Ay cabrón, allá se ve unos espíritus andando Si lo sé o soy yo no más ¿Qué tal? ¿No voy a chile? Ay, yo estoy vivo ¿Qué besito? Mira, mira, mira ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Sí los ven? Un turista graba unas siluetas fantasmales en medio del mar Un evento sin duda impresionante Vamos a verlo Ay cabrón, allá se ve unos espíritus andando Si lo sé o soy yo no más ¿Sí los ven? ¿Ven los espíritus caminando? Veo varios A su madre ¿Qué playa tan más rara, eh? ¡No! ¡Ahí vienen! Ya, las gaviotas ahí pasando ¡Sálvato! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡No están! ¡No están, mira! ¡No están, mira! Ay cabrón, allá se ve unos espíritus andando ¿Sí los ven o soy yo no más? ¿Sí los ven? ¿Ven los espíritus caminando? Veo varios A su madre ¿Qué playa tan más rara, eh? ¡No! ¡Ahí vienen! Ya, las gaviotas ahí pasando ¡Sálvato! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡No están! ¡No están, mira! ¡No están, mira! ¡No están! Las cámaras de seguridad de unas bodegas graban algo que es impactante lo que parece ser una procesión de fantasmas atraviesan por todo el lugar algo sin duda sorprendente esto fue lo que sucedió Mira, ahí van las personas caminando ¿Se nota, no? Sí, se nota de ahí pasaron con una persona y un perro mira, de ahí pasaron y mira aquí la primera vez que pasan y como que pasan de nuevo y ahí quedan acá mira ahí está terminando mira, ahí lo prendieron mira y ahí quedan acá el cacho ahí prendenla en el dialo mientras graban un auto accidentado donde al parecer una mujer perdió la vida la persona que graba capta al fantasma de la fallecida vamos a ver este impactante documento vamos a ver este video vamos a ver este video el vigilante de una escuela comienza a escuchar ruidos en un salón en el momento que no hay nadie en el lugar cuando revisaba en el sitio capta algo escalofriante vamos a verlo no, de posta, boludo, posta ¿qué tal? no, de posta, boludo, posta boludo, posta, boludo, posta, boludo, posta, boludo, posta un joven, posta, boludo, 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 post Se cayó así ya, Valeria. Ay, Valeria, Valeria. No hay nada, no hay nada, Valeria. Ay, no, 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 no. Ay, 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 Valeria, el ruso, no, Valeria. Se cayó esa escoba. Ay, quiero el papel higiénico, Valeria. ¿Quién está ahí? ¡Curra, Valeria, curra! ¡Valeria, Valeria! ¡Valeria, Valeria! ¡Valeria, muy vale, Valeria! ¡Valeria! ¡Vale! ¡Vale, Valeria! Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.